La instalación de un basurero en el municipio de Nanchital fue noticia desde el año 2019, cuando un particular inició trámites para establecer un relleno sanitario privado y se anunció que en el lugar se iban a confinar todos los desechos sólidos que generaba la población de ese municipio. Sin embargo, a través de movilizaciones, los ciudadanos lograron que el proyecto no pasara en el Cabildo. Durante años no se habló de ese tema, pero en marzo de este año, 2023, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Alvarez, sostuvo una reunión privada con el gobernador de Veracruz, con los alcaldes de los municipios de Cozolacaque, Coatzacoalcos y Minatitlán. El tema de la reunión fue la decisión de cerrar el tiradero a cielo abierto de Las Matas, un proceso que iniciaría en julio de este año para clausurarlo debidamente saneado antes de que concluyera el actual sexenio. Así, el cierre del tiradero a cielo abierto de Las Matas sería ordenado y se anunció que a la par se abriría un nuevo relleno sanitario regional para el manejo de los residuos sólidos, aunque en esa reunión, en marzo, no se dijo en dónde se instalaría el nuevo relleno. Ahí se nombró a Leonardo Pérez Sosa como director de un organismo público descentralizado que se dedicara a localizar el predio para desarrollar el nuevo relleno sanitario. El gobernador dijo que este organismo iba a operar el cierre y el nuevo relleno y debería cumplir todas las leyes en materia ambiental, tanto estatales como federales. Una reunión a puerta cerrada, donde no se difundieron ni los avances en el cierre del basurero, ni se convocó a los consejeros del Comité de la Cuanca del Río Coatzacoalcos vinculados a este proyecto. Meses después, López Obrador, en una mañanera, anunció el proceso de cierre del basurero de las matas, considerado uno de los más contaminantes del mundo, y dijo que ahora todos los desechos serían trasladados a Nanchital. En Nanchital se instalará un relleno sanitario regional que recibirá desechos urbanos de Coatzacoalcos, Minatitlán, Cozolacaque y el propio Nanchital, dijo el presidente Manuel López Obrador, quien además prometió que la gestión de la basura sería adecuada, sin olores ni contaminación a mantos feráticos. La titular de Semarnat confirmó que el cierre de las matas empezó en el mes de septiembre. Y lo cierto es que la ubicación del nuevo basurero se mantuvo en secreto por meses para evitar más conflictos con las comunidades. En el caso de Nanchital, se empezó a manejar que el nuevo relleno estaría ubicado en un rancho privado cercano a la zona industrial. La alcaldesa Esmeralda Mora fue cuestionada sobre ese tema, aseguró que no sabía nada, pero el propio Andrés Manuel López Obrador confirmó que ella estuvo en las negociaciones. No fue un asunto de la presidenta, no la culpen a ella. Es algo que se decidió entre todos. Participaron todas las autoridades y ella nos está ayudando, explicó. Tirar la basura en un nuevo relleno le costará dinero a los municipios. Además de recolectar, separar la basura, se les va a cobrar una cuota por cada tonelada de basura que dispongan en el nuevo relleno. Ponciano Vázquez Parisi, alcalde de Cozuelacaque, indicó que aún no se estima el precio de la tonelada, pero cada uno de los municipios tiene que ir disminuyendo sus derechos, sus desechos, con apoyo de la población. En Cozuelacaque se compraron cuatro nuevos camiones recolectores y mantienen una campaña de información casa por casa. En Coatzacoalcos, el alcalde Amado Cruz Malpica confirma que se habilitó un centro de compostaje para los residuos orgánicos, mientras que la alcaldesa de Minatitlán, Carmen Medel Palma, no ha querido hablar sobre el proyecto, sobre el programa de separación. En un programa de radio sugirió a la población que enterrara la basura en su patio. Desde que López Obrador confirmó la instalación del relleno sanitario regional en Anchital, la población se levantó para rechazar el proyecto y por momentos este conflicto se ha vuelto tenso. La alcaldesa Esmeralda Mora mantiene su postura de que no conoce mucho del proyecto y que en la actual administración ni se ha firmado ni ha autorizado permiso para su construcción, lo que sus ciudadanos no creen y le acusan de mentir. Integrantes de su cabildo, el síndico Félix Solarte y algunos regidores han confirmado que al cabildo no ha pasado un solo documento de este proyecto, no han sido convocados a sesión para hablar del tema por la presidenta. El gobierno del Estado se ha mantenido ajeno en la solución del conflicto, no ha intervenido para dialogar con los inconformes, pero han manifestado su apoyo al proyecto y hasta enviaron elementos antimotines a la presidenta municipal para resguardar el palacio. El relleno sanitario aceptará residuos sólidos de ayuntamientos como Coatzacoalcos, Minatitlán, Cozolacáquina, Nanchital, más de 500 toneladas de basura por día, y a pesar de las demandas, el relleno sigue construyéndose, por lo que las autoridades esperan su puesta en marcha a finales de este año. A inicios de septiembre, el gobernador Quitlagua García Jiménez dijo que las manifestaciones y queja de habitantes de Nanchital e Izhuatlán de Madero que rechazan la instalación de este relleno sanitario en la zona sur son solamente de tipo político. Afirmó que son organizadas por militantes del PRI con fines de golpeteo político. Las manifestaciones en contra del relleno crecen cada semana. Se han contabilizado hasta 3.000 personas en marcha y concentraciones con mantas y gritos en contra del proyecto. Es todo un complot, dice la autoridad estatal. Y de acuerdo con información de la periodista Livia Díaz, el complot contra este proyecto podría ser fuego amigo. A continuación, una de las notas de esta periodista. Al momento, el personal que tuvo la intención de informar a la población de Nanchital sobre la megaobra de disposición de residuos sólidos más importante de América y para el que se dispone de un presupuesto sin precedentes, se encuentra replegado y lejos del alcance de la población que los quería linchar. En tanto, otros municipios que prevén la importancia de la creación de fuentes de empleo alzan la mano. Desde el centro del estado de Veracruz, todo es expectativas. Administrar este proyecto es la cerecita del pastel. No menos de uno que hiciera su fondo de retiro ahora que comenzó el último año de gobierno y la rampa de salida está jabonosa. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que intereses oscuros llevaron a este resultado. Pero los enterados ven que hay mano negra y opinan que tal vez no fue bien informado de quién comandó a los golpeadores que, por cierto, se esfumaron sin pisar la cárcel. Hay que decirlo, porque los pobladores que permanecen en resistencia civil ya cierran carreteras, toman casetas o se manifiestan organizados. No andan atentando contra su propio patrimonio. López Obrador, quizá por ser el más enterado, aplicó la de paciencia, prudencia, total continencia. Nanchital es un municipio rico, devastado como otros en que se produce crudo ligero y con una economía dependiente del trabajo asalariado. Ubicado en un lugar estratégico, fue elegido por las características geológicas del suelo para el asentamiento de este plan, un territorio privilegiado al que aterrizarían por muchos años obras y beneficios. Para comenzar, en sí mismo contiene la utopía que aterrizó en Iztapalapa, en el Valle de México, con una ciclopista y un área de recreación sin par en el resto del continente. Apenas ayer, cuando se dio a conocer el del lago de Texcoco, a más de uno se le caía la baba. Es un plan sexenal de impresionantes proporciones, de ambiciosa de elaboración y colaboración, de tecnología de punta, al menos en el papel. Esta semana, el gobernante Cuitlágua García dijo que ante el rechazo de la población por este proyecto, hemos avanzado, se llevó a cabo una campaña de información casa por casa y ya la mayoría de las personas se está quedando convencida de que es necesario el relleno, señaló, pues tanto en Nanchital como en toda la región siguen tirando la basura a cielo abierto. Y eso se tiene que parar.